¡Suscríbete al canal! Llena de cultura, estilo y con una legendaria historia, Londres es sin duda una de las ciudades más impresionantes de todo el mundo. Al recorrer la ciudad es como estar dentro de una película. Está el famoso palacio de Buckingham, las Cajas Rojas, en donde todos los turistas intentan romper el récord de más personas dentro y el inconfundible Big Ben. Estamos en London Island y atrás está el Big Ben. Es una de las cosas más importantes aquí en Londres. Que en realidad ese es el nombre de la campana principal de adentro de la torre. Como parte elemental de la historia londinense no podemos dejar pasar al Museo Británico. Estamos en el Museo Británico, aquí en Londres. Tiene muchas, muchas colecciones de todos los países, de todos los continentes y de muchísimas culturas. Aquí hay compasión. Que guarda más de 7 millones de objetos de todos los continentes. El urbanismo, las luces y su característico estilo británico se ve reflejado en cada parte de Londres. Incluso en su transporte público, como los Black Cab y el Metro, que fue la primera red que se construyó y hoy es la red con más kilómetros en todo el mundo. Londres es una ciudad que siempre ha sido de gran peso musical. Ya que ha dado impulso a los inicios de algunas bandas. Y ha visto brillar a las grandes, entre ellas los Beatles. Bueno, ahora estamos en Abbey Road, que es conocida por los Beatles, porque es donde se tomaron la famosa foto en donde salen caminando por la calle. Miles de fans escriben su nombre en las paredes de donde fue la famosa foto. Sin duda, Londres te impregna de todo y vale la pena conocerlo. Mi nombre es Nancy, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.